Como que no tiene muy buena puntería el hombre, ¿verdad? Pero yo sí. Muy buena. ¿Verdad que es muy buena mi puntería, muchachos? La única, la única. ¡Qué arrastrados! Los esperan el miedo, mondragones. Ahora sí se fregó al vino Paiva. Error, hermano Onza. El que se fregó fue el doctorcito. ¡Vamos!